Saludo cordial amigos. Se ha establecido en las últimas horas. El portavoz presidencial de Rusia Dimcia Dmitry Peskov, ha dicho recientemente a los medios que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Esto lo dijo Peskov, respondiendo a una visita del jefe de estado Vladimir Putin a Kazajistán. Según Peskov, Washington y Kiev deberían de haber entendido juntos, que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla, respecto a lo que Estados Unidos dijo que había gastado el 96% del presupuesto para Ucrania, en paralelo a la fuerte ayuda del norte para Israel. Según lo ha expresado en las últimas horas el portavoz del Consejo de Seguridad para el Norte John Kirby, ante estas afirmaciones, el portavoz del Kremlin Dimitry Peskov, se refirió en cifras a los gastos de Estados Unidos para Ucrania, aduciendo el periodista que pueden imprimir más dinero en el norte y que las posibilidades son ilimitadas. A lo que Peskov respondió, asegura que el norte gasta por hora 200 millones de dólares para cumplir con el pago de su deuda, a renglón seguido. El periodista ruso le dice a Peskov, que la impresión de billetes pronto van a comenzar a escasear y Peskov responde por supuesto, habrá escases de papel pronto. Por su parte desde la Casa Blanca, han dicho y reiterado, que han utilizado la gran mayoría de fondos destinados para Ucrania, y siguen creyendo firmemente que Ucrania puede ir a recuperar sus territorios. Pero que el progreso había sido lento según Kirby, y afirma que cree, que las fuerzas ucranianas han sido subestimadas y que pueden ganar el conflicto con Rusia. En información del conflicto en Gaza tenemos que, un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 fue derribado el miércoles frente a la costa de Yemen, confirmó a TASS un funcionario estadounidense. Podemos confirmar que un avión militar estadounidense MQ-9 pilotado a distancia fue derribado hoy frente a la costa de Yemen por fuerzas UTIES. El portavoz del movimiento Ansaraya, Yaya Saria, dijo el miércoles que sus rebeldes UTIES afiliados derribaron un avión teledirigido de reconocimiento estadounidense MQ-9 sobre aguas territoriales yemeníes. Nuestras defensas aéreas han conseguido derribar un dron estadounidense MQ-9, que estaba llevando a cabo actividades hostiles de reconocimiento en el espacio aéreo sobre aguas territoriales yemeníes como parte del apoyo militar estadounidense al israelí, afirmó Saria en un comunicado subido a su canal de telegramas. Las fuerzas UTIES han informado de varios ataques en el territorio de Israel desde que estalló el conflicto en la Franja de Gaza a principios de octubre. La situación en Oriente Medio se intensificó drásticamente tras una incursión de militantes de Hamas desde la Franja de Gaza en Israel el 7 de octubre. Hamas considera el ataque como una respuesta a las acciones israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa en el monte del Templo de Jerusalén. Israel ha declarado un asedio total de la Franja de Gaza y ha comenzado a lanzar a ataques en esa zona y en partes de Líbano y Siria. También se están produciendo enfrentamientos en Cisjordania. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en Siria, donde como resultado fueron atacando aeródromos y sistemas avanzados de defensa aérea. Las fuerzas aéreas israelíes FDI y estadounidenses han unido fuerzas en una operación a gran escala contra objetivos militares iraníes y sirios en Siria. Según los últimos datos, se llevaron a cabo ataques con misiles y bombas contra los centros logísticos estratégicos de Al-Quds, controlados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, en la zona de Damasco y el puerto aéreo de Abu Kamal. Se prestó especial atención a la destrucción de los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas Sirias Bavar-373 y Buk-M2 de fabricación iraní, para lograr la máxima eficacia. Se utilizaron armas modernas de precisión, incluidas bombas guiadas deslizantes Gdamer y GBU-39-B, así como misiles antirradar AGM-88ER. Cabe señalar que, a pesar de la interceptación parcial de los misiles, los ataques fueron efectivos y causaron daños importantes a la infraestructura militar. Como respaldo y posible continuación de la operación, la Fuerza Aérea de EU despegó portamisiles estratégicos B-1B. Estos aviones son capaces de utilizar misiles de crucero de largo alcance AGM-158B Hasmer, que son sigilosos y capaces de penetrar sistemas de defensa aérea a distancias significativas. La aparición de estos aviones en la región refuerza la presencia militar estadounidense y sirve como aviso de la posibilidad de nuevos ataques. Esta mañana, una base militar estadounidense ubicada en el campo petrolífero de Al-Omar, en la parte oriental de la provincia siria de Deir Esor, fue atacada con un misil. Según datos preliminares, se dispararon al menos 15 misiles. El grupo chiita Resistencia Islámica en Irak se atribuyó la autoría del ataque. Este grupo ha declarado anteriormente sus posiciones antiestadounidenses y ha llevado a cabo ataques a intereses estadounidenses en la región, siendo parte de una amplia red de fuerzas que se oponen a la influencia occidental. Por el momento no hay información sobre víctimas o daños que pudo haber causado este ataque. Aún no ha habido comentarios oficiales del mando militar estadounidense ni del gobierno de Estados Unidos. Se están realizando la recopilación de datos y el análisis de las consecuencias del impacto. La base militar de Al-Omar es uno de los puntos clave de la presencia estadounidense en Siria. Por otra parte, se conoce que las brigadas al asambraso aliado del grupo AMAS, publican que están sosteniendo fuertes combates con el ejército de Israel que intentan avanzar en el sur de Gaza. Es tan difícil la situación que las organizaciones humanitarias declaran que el panorama es catastrófico en el enclave. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha dicho que Israel está acabando con todos los valores humanitarios con el bombardeos de escuelas e infraestructura civil. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto a cargar este jueves contra los países occidentales por su postura sobre la actual escalada del conflicto palestino-israelí, acusándolos de ser demasiado débiles para exigir un alto el fuego para que cesen los mortíferos bombardeos del país hebreo contra la franja de Gaza, informa TRT Haber. Paralelamente, el mandatario turco, que ya ha advertido Occidente del riesgo de que estalle una nueva guerra entre la cruz y la media luna al tiempo que tacha a Israel como ocupante y criminal de guerra, afirmó que Occidente ni siquiera puede tolerar la bandera palestina. Mientras tanto, recordó Erdogan, estos mismos países hacen la vista gorda ante quienes queman el Corán bajo el pretexto de la libertad de opinión, en referencia a una serie de episodios de esta índole ocurridos en Dinamarca y Suecia. Se dice que tres importantes entidades en Cisjordania y Palestina han presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional y exigen una investigación de lo que llaman el apartheid y genuidio de Tel Aviv. Además, varias instituciones en Palestina han presentado una queja formal ante el Organismo Internacional de Energía Atómica por las declaraciones entregadas por un ministro de Israel que habría sugerido lanzar una bomba nuclear contra Gaza. Los ingenieros de combate de las Fuerzas de Defensas de Israel, FDI, trabajan actualmente para descubrir y destruir la infraestructura de Hamas en la franja de Gaza, incluidos los túneles. Comunicaron este jueves las FDI y publicaron el respectivo video. El almacenamiento de agua y oxígeno descubierto en el interior de los túneles indica los preparativos de Hamas para estancias prolongadas bajo tierra, reza el comunicado. Las FDI indicaron que han destruido 130 túneles de Hamas desde que comenzaron las operaciones terrestres en Gaza. El portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Agari, comunicó este miércoles que Hamas ha perdido el control en el norte de Gaza. También aseguró que los militares israelíes causaron significativos daños a las fuerzas del movimiento palestino y continúan profundizando la ofensiva en la ciudad de Gaza, desbaratando los túneles que llevan a instalaciones civiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, se han hecho con el control de un importante bastión de Hamas en el norte de la franja de Gaza tras un intenso combate que se prolongó por espacio de 10 horas, informó este jueves el servicio de prensa del ejército del país hebreo. El Ministerio de Defensa de Taiwán comunicó este jueves que ha enviado sus fuerzas militares al estrecho de Taiwán para vigilar a una formación naval de China, encabezada por el portaaviones Shandong, que ha estado navegando de sur a norte en la zona. El organismo indicó que sus fuerzas han estado utilizando medios de inteligencia y vigilancia para monitorear de cerca el espacio marítimo y aéreo de la región. De acuerdo con el comunicado, para las seis, hora local, de esta jornada trece aeronaves, incluyendo cinco que cruzaron la línea central del estrecho, y cinco buques fueron detectados en la zona. Por su parte, China afirma que tiene soberanía sobre el estrecho y que no es una vía navegable internacional, algo que Taiwán y Estados Unidos rechazan. Washington y sus aliados envían con frecuencia sus barcos y aviones militares al estrecho de Taiwán. En octubre, un avión de patrulla marítima P-8 a Poseidón de la armada estadounidense cruzó el estrecho de Taiwán a través del espacio aéreo internacional. Por su parte, las fuerzas armadas chinas describieron el vuelo como un gesto de propaganda pública, detallando que movilizaron a casas para monitorear y advertir al avión estadounidense.